China, el país que deslumbra con su insaciable sed de grandiosos proyectos para albergar a su siempre creciente población, ha demostrado una destreza impresionante en la construcción de colosales obras. Desde carreteras que bien podrían servir como pistas de aterrizaje para aviones, hasta presas que hacen palidecer al arca de Noé. China ha llevado la construcción a niveles asombrosos. Hoy los invito a embarcarse en un emocionante viaje a través de los magnánimos megaproyectos de China, aquellos que han transformado por completo la nación y nos hacen preguntarnos si compiten en secreto con gigantes de los cuentos de hadas. Así que manténganse firmes y prepárense para dejarse maravillar. Comencemos nuestro viaje con el túnel Taihu. El túnel Taihu es una proeza sin precedentes que llevó a los ingenieros chinos 4 años y una inversión millonaria para atravesar el lago Taihu en ambas orillas, convirtiéndose en el túnel submarino más largo y ancho del país. Cruzar el lago Taihu ahora toma apenas 8 minutos y en lugar de dañar la escénica belleza con un puente convencional, China optó por un expreso subterráneo. Este túnel de casi 11 kilómetros es como una autopista secreta, convirtiéndose en uno de los túneles más largos del mundo. Adiós al tráfico congestionado, China tiene la solución en forma de túnel. A diferencia del puente Beipanjian, que enfrenta las inclemencias del clima, este túnel submarino permanece fresco como una lechuga, aunque los conductores podrían distraerse en su rectitud. Para mantenerlos entretenidos, miles de luces LED iluminan el camino, convirtiendo el viaje en un deslumbrante espectáculo de luces. Es como una fiesta en movimiento sin necesidad de una pista de baile. Existen diversas formas de construir túneles subterráneos. El túnel del Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, optó por la técnica de cavar por debajo del lecho marino. En cambio, para el túnel Taihu, se decidió bombear agua utilizando ataguías, creando un entorno de construcción seco. Los pozos de ventilación se camuflan ingeniosamente en el lago, simulando una isla oculta, una estatua con forma de caracol e incluso un barco antiguo. Es como un emocionante juego de escondite con los secretos de la ingeniería. Ahora bien, aunque el túnel Taihu es impresionante, no es el túnel de carretera más largo del mundo. Este título lo ostenta el túnel de la Herdal de Noruega. Pero mantengan sus boletos, ya que China tiene grandes planes para superar ese récord. Se está proyectando construir un asombroso túnel ferroviario de 105.25 kilómetros entre Yantai y Dalian, que hará que otros túneles parezcan simples montículos. Es parte de la revolución silenciosa de China en el tren de alta velocidad. Son como auténticos superhéroes del transporte. Así que prepárense para un emocionante viaje submarino y acompáñenme en el asombroso mundo de la ingeniería china. Desde luces deslumbrantes hasta ventilación ingeniosa, están convirtiendo los túneles en auténticas obras de arte. Quién sabe, tal vez un día construyan un túnel que nos lleve directo a la luna. Esto forma parte de la revolución silenciosa de China en el tren de alta velocidad, lo que nos lleva al siguiente tema fascinante. Prepárense para quedar maravillados por la extensa red ferroviaria de alta velocidad de China, donde llevan los trenes al siguiente nivel y más allá. No solo rompen récords, los destrozan como un tren bala atravesando un letrero de límite de velocidad. En tan solo 45 minutos, el tren bala de Fuxin recorre 200 kilómetros entre Hanzhou y Shanghái. Es como teleportarse, pero con más espacio para las piernas y un carrito de aperitivos. Además, han transformado un agotador viaje de 24 horas desde Pekín hasta Hanzhou en un cómodo trayecto de tan solo 8 horas. Es como viajar en el tiempo, pero llegar a destino antes de terminar una película. La revolución de alta velocidad del tren en China es digna de admiración. Han desplegado una impresionante red de 38.000 kilómetros de vías desde el 2009, suficiente para dar la vuelta al mundo casi por completo. Son como un gigantesco felino jugando con una pelota de estambre, solo que en lugar de estambre se trata de vías de acero, y en lugar de un gato es todo un país. Son verdaderos apasionados del ferrocarril con una misión. Pero China no solo se preocupa por la velocidad y la eficiencia, también está interesada en el futuro y las aventuras que depara. Imaginen esto, un tren bala recorriendo la ciudad sin conductor. Pues bien, el tren bala Fuchín ha hecho historia como el tren sin conductor más grande del mundo en su tipo. Todo es una cuestión de innovación, amigos. Aunque Japón puede ostentar el título del tren bala más rápido, cuando se trata de tamaño y escala, China es quien reina. Están en una liga propia, construyendo vías de alta velocidad en climas extremos. Desde el abrazador desierto de Gobi hasta la helada maravilla de Harbin, son auténticos superhéroes del ferrocarril, conquistando terrenos que otros no se atreverían a tocar. Sigamos nuestro recorrido para descubrir otro megaproyecto de China, el puente Beipanjan, también conocido como el volador de los puentes. Su altura es tan impresionante que el icónico Golden Gate de San Francisco palidece y exclama, ¡Wow! Espera, sujétenme los cables. Con una caída impresionante de 565 metros, este puente hace que los rascacielos se sientan diminutos. Podríamos fácilmente colocar el Empire State Building debajo de él y aún habría espacio para que despegue un avión jumbo. No solo conecta las provincias montañosas de Shuanguei y Suichen, sino que también acorta un viaje de 4 horas a una travesía fugaz. Además, las vistas desde el puente son impresionantes. A veces se conduce tan alto que parece que viajamos entre nubes y neblina, un auténtico trayecto celestial. Pero eso no es todo, ya que la provincia de Wishow, hogar de esta maravilla de la ingeniería, parece tener una afinidad por los puentes imponentes. Tres de los cinco puentes más altos del mundo se encuentran aquí, como si compitiera para alcanzar mayores alturas. Los desafíos para construir estos colosales puentes no fueron escasos. Los arquitectos tuvieron que elevar el puente cada vez más para sortear cuevas y grietas en las molestas montañas de Kars. Es como un juego de limbo en la vida real, donde en lugar de doblarse hacia atrás, el puente se eleva más y más. Ahora bien, no confundamos el más alto con el más alto en términos generales. Aunque el puente Beipanyang ostenta el título del más alto, el viaducto Millao en Francia se lleva el título de la estructura más alta. Es cuestión de altura del tablero frente a la estructura en general. Pero China no se detiene en los puentes. También se aventura en masivos túneles submarinos. Un mundo donde las alturas alcanzan niveles vertiginosos y los túneles nos llevan a una aventura acuática. China verdaderamente conoce el arte de llevar la construcción a nuevas profundidades y alturas, dejándonos asombrados. Pero esperen, hay más. China no solo está revolucionando el ferrocarril, sino que también se aventuran el cosmos. Poco a poco, están dejando su huella en la carrera espacial. Así que Estados Unidos y Rusia, prepárense, porque China está alcanzando las estrellas un hito a la vez. Son como una triple amenaza cósmica, conquistando la Tierra, el ferrocarril y el espacio. Únanse a nosotros en esta emocionante exploración del extravagante mundo de los radiotelescopios, donde China ha sido grande, realmente grande, al construir uno fuera de este mundo. Imaginen esto. Nan Rendón, un visionario astrónomo, miró los pequeños telescopios de 25 metros en China y dijo, no, vayamos 20 veces más grande. Eso es como cambiar de una lupa a un telescopio que puede detectar OVNIS en otra galaxia. Durante 10 asombrosos años, Rendón y su equipo buscaron incansablemente el lugar perfecto para instalar su megatelescopio. ¿Y dónde lo encontraron? En la depresión de Aguadán en Pintán, un valle en forma de cuenco que podría soportar el peso del telescopio y drenar el agua subterránea. Es como si hubieran descubierto el santo grial de las ubicaciones para telescopios, escondido en los rincones más recónditos. En 2016, después de dos décadas de planificación y construcción, la gigantesca obra estuvo terminada. Damas y caballeros, contemplemos el telescopio más grande del mundo. Una monstruosa bestia de 500 metros de diámetro. Es como una gigantesca panqueca de aluminio flotando en el espacio, lista para devorar ondas de radio como un fenómeno cósmico. Así que acompáñenme en este emocionante viaje a través del cosmos con el mega radiotelescopio de China. Es un telescopio tan grande que podría doblar como una plataforma de aterrizaje para platillos voladores. Nos encantaría contar con tu apoyo. Te pedimos que nos regales un like, nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti. Además, te invitamos a que explores más de nuestros videos. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Acompáñanos en esta increíble aventura y déjate sorprender por todo lo que tenemos preparado para ti.